Si a alguien se le ocurrió unos cuantos buenos chistes sobre peces, pues díganmelos, porque yo no supe como empezar esta reseña con algo gracioso, así que les dejaré este periquito que se ríe. A propósito de que Buscando a Yuri ya está en carteleras, decidí revisitar Buscando a Nemo, cabe mencionar que aun cuando la había visto una que otra vez a lo largo de los años, es cierto que no me había sentado a mirarla con atención completa, desde aquel lejan 2003, y mucho menos a Nemo. En su momento si la vi en cines, y recientemente Cine por ir la estuvo, así que volví a verla en cines, no era precisamente un niño cuando la vi por primera vez, más bien ya rondaba los 20 años, pero he de decir que lo que más me impresionó en aquel momento no fue el monumental trabajo de animación, sino el hecho de que el doblaje incluyera mexicanismo, cosa que como que lo hacía más accesible, tanto en humor como en empatía, al menos para público mexicano, o al menos público chilango. ¿Qué culpa tienen los chavos del interior de la república, no? ¿Qué te pasa maestro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Te pones al brinco? Sí, sí, uy, qué miedote. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Párate, seguirme, ¿quieres? En ese momento mi pobre e inocente yo no tenía idea de que durante los siguientes 4 años esto se le vería costumbre en los doblajes de Disney, y que también se creaba una versión neutra para el resto de Latinoamérica. De hecho, esa versión es la que he tenido oportunidad de ver en televisión e incluso el Blu-ray incluye solo esta. Y mejor que sea así, porque le he tomado un poquito de desagrado a estos doblajes a la mexicana por su extrema tropicalización, ya que aunque Disney dejó de hacerlo, otras producciones tomaron el ejemplo y los resultados fueron un poco... ¡Me saben a pipí! ¡Déjame probarlos! No prueben esas cosas, pueden ser hongos alucinóteros y corren el viento de quedar todos chachalacos. Dejando de lado lo anterior, la tenía muy menospreciada. Para empezar, visualmente es una película preciosa, el océano se ve hermoso y el trabajo de texturas e iluminación es muy increíble. Y aunque no llega al nivel de realismo y de trabajos entregados por Pixar tan solo unos tres días después, sí me parece que es de lo mejor de la vieja escuela de la animación CGI. Sobre todo en escenas submarinas, ausentes de seres humanos, los cuales siguen pareciendo tétricos muñecos de plástico. En cuanto al trabajo y desarrollo de personajes, no hay fallo. Eso es algo que siempre cuida mucho Pixar o Disney ya para el caso. Bueno, hablemos un poco de la trama. Por lo regular ese es un aspecto en el que no hay fallos. Bueno, siempre teniendo en cuenta que se trata de una cinta para niños y con el sello Disney. Sí, sí, ya sé, esta es una película de Pixar, no es de Disney per se. Pero si algo es cierto es que esta productora trabaja bajo la estricta línea editorial de la casa de ratón con pantaloncillos rojos, pues los personajes de Pixar son propiedad intelectual de Disney. Y ya saben cómo son de obsesionados. Con todo, una y otra vez estos loquillos de Pixar se las han ingeniado lo suficiente para hacer que sus personajes sean característicos y siempre dejando su sello característico de por medio para que la gente inmediatamente reconozca un producto Pixar. Aunque básicamente todas sus películas son Toy Story. Yo no digo yo nomás, decía. Comento lo de para niños y línea editorial Disney no de manera necesariamente negativa, más bien como acotación de lo que se puede esperar. Sabemos de antemano que sí, tendrá un milagre feliz, autoconclusivo, pero no restrictivo, por si acaso deciden hacer unas 2 que 3 que 20 secuelas, que transmitirá buenos mensajes a los niños y que las situaciones serán amenas y fáciles de entender para ellos, pero no lo subestimarán. Sin dejar de lado el hecho de que están tan magistralmente bien pensadas y trabajadas que un adulto puede detenerse perfectamente aunque no le gusten las caricaturas. Menos con las de Cars, esas no tienen perdón de Dios. Buscando a Nemo nos presenta a Marlene, un pez payaso nada chistosito que ha perdido a su esposa y como a 400 peces bebés no natos durante el ataque de un barracuda. O será un pez de lagarto, lo que sé. Quedándose como único hijo sobreviviente Nemo, un pequeño pez con una aleta más corta que la otra. Y bueno, ya saben, Disney no es feliz si no le arrebata agua al protagonista, a manera de motor para sus acciones y fixar ese alimento de las lágrimas. Fans. Hasta aquí, perfecto con el setting. A Nemo le llega el día de asistir a la escuela. Escuela de peces, así. De acuerdo, y a Marlene, pues él no está como medio loco por el trauma de sus pérdidas, así que subestima y sobreprotege a su hijo. Y esto, aunado a la rebeldía del chamaco Nemo, le provoca que este último sea capturado por unos buzos. Saliendo Marlene desesperado a buscar a su hijo, con la única ayuda de Dory. Una posecita olvidadiza a quien conoce apenas inicia su viaje. Necesito pensar cosas felices, cosas felices, cosas felices. Y es que ambos, Nemo y Marlene son los protagonistas, desde distintos planos. El rescate y la vuelta a casa. Es una película que podría sonar mucho como a Toy Story pero bajo el mar. Ya más a detalle, sí distan mucho una de la otra. Nah, no se crean, ya en serio. Sí, más o menos son lo mismo. Al menos el tipo de trama. Mientras que la película de los juguetes con vida trata de la volatilidad de las emociones, el miedo a lo desconocido y al futuro. Y del cómo el ver las cosas desde fuera de una preconcepción nos hace encontrar nuevas maneras de vivir la vida. Nemo, por su parte, trata sobre crecer. Del niño que descubre que es capaz de lograr cosas grandes. Del padre que no puede tolerar que su hijo salga al mundo intimidante y peligroso. Que quiere evitar que sufra lo que él sufrió. De cómo atrevernos a ver la vida desde otros ojos. Y cómo no hay que aferrarse al pasado. Ya ven, no son tan diferentes. ¿Vas, quieres subir y dame una mano? Esto me lleva a pensar que si soy completamente rígido, Toy Story 2 y Buscando a Nemo tienen la misma trama básica, punto por punto. Pero como se podrán imaginar, la cosa no está en el qué, sino en el cómo. O si no, Pixar se iría a la mí. Y después de esta cinta, Pixar nos demostró con cada nueva película que por mucho que tenga un problema serio con su aplicación de la trama de Regreso a Casa, siempre inyecta suficiente personalidad a cada cinta. Incluso Cars 2 y su argumento vacío se siente refrescante y diferente. Aunque también es aburrida, tediosa, cliché y... ¿Saben qué? Al menos tiene su propia identidad. Una horrible identidad. Si me lo preguntan, y yo sé que no, Buscando a Nemo tiene tres de los mejores personajes en cuanto al desarrollo de Pixar. En una sola cinta, o sea, desarrollo en una sola película. O sea, no cuenta personajes como Woody, por ejemplo, pues ha tenido más de una película para tener desarrollo. Lo comparo con otros como Mister Increíble o Wall-E, pero en una sola entrega deben hacer sentir que aprendieron algo y ahora son mejores personas. O robots. O juguetes. O carros vivientes. O pequeños hombrecillos en la cabeza de un anime de 12 años que le dicen qué hacer y cómo sentirse. Hmm, eso es medio... espantoso. En fin, Nemo, Marren y Dori, odiosos o adorables como quieras verlo, al final no son lo mismo que eran al empezar su aventura. Se siente tangible y hasta orgánico al grado de que casi se me olvida que son peces que hablan con ojo de esas y su toco raro. Ya que estamos con los personajes, también debo hacer mención al tiburón Bruce, que es uno de mis personajes favoritos de todo Disney. Ay, ahí está un padre, buscando a su pequeño. ¿Qué significan estas marcas? Yo no conocí a mi padre. Un señor humano. Eso claro, sin contar waifus como Ludi, por ejemplo. No sé, a lo mejor el encanto de Bruce radica en que es un tiburón bonachón luchando por no sublimir a sus instintos carnívoros. Alegoria a un adicto en rehabilitación... ya no suena tan genial. Como sea, buscando a Nemo es rica en personajes. La mayoría cumplen una función pasajera y salen de escena. Pero esto trabaja a favor del ritmo. Haciendo que las secciones donde aparece el marrimido y el furia sean más dinámicas y entretenidas que la de Nemo. En la pecera del dentista P. Sherman, allá en la calle Walla 42 en Australia. Uff, creo que eso es spoiler. En fin, de todos modos, esa subtrama del Nemo tiburoncín y los ajohuajijajohu es más que necesaria. Pues ver solamente la mancuerna de Martín y Dori todo el tiempo se volvería muy tan sinorrado. Y así las cosas. Buscando a Nemo es una gran película. Para nada perfecta. Sí, sí, tiene por ahí un par de huecos argumentales y algunos plot devices medio forzados o extra convenientes. Pero de cualquier manera me aventuré y decir que es de lo mejor de Pixar. Si no lo has visto, pues atrévete. Súbete al tren del mame y vela antes de verla de Dori. Es fácil conseguirla en DVD o Blu-ray. Pues Disney, ya saben que como le gusta vender y hacerse rico, no deja que este tipo de cosas falten en las tiendas. También es parte del catálogo de Netflix. Y si cuentas con Disney Channel, pues no tardará mucho antes de que la demos una semana. Pero en serio, la recomiendo ampliamente y sobre todo en HD. Porque si la ves en SD, pues como que no le hace justicia. Por otro lado, tengo mis reservas sobre Buscando a Dori. Verán, Dori es un personaje perfecto para el idiocómico. Su risible optimismo hacen un contraste perfecto con el pesimismo de Marlene. La mancuerna ideal. Pero ponerla a ella solita a soportar una película entera. A mí me suena medio Minions. Espero estarme equivocando. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Que hay que hacer nadar, nadar. Dori, no cantes. Ho, 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 amo nadar. Dori. Cuando nadar... ¡Es Brucie!